¡Ajá! ¡Mira, está bien! ¡Ya, no se está, bro! ¡Ya lo había sobrevivido! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso es! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Diablo! 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 Ahora estoy un poco mareado y todo ¡Diablo! 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 Te amo, Angioni No, no, ya, ya, ya. Ay, Dios. No, ya, ya, se acabó.